Bien entrenado por José Carlos Fernández, la antítesis, Miki calidad, caballo problemático, caballo con cabeza, cañadío, caballo honrado, caballo regular siempre, caballo que lo da todo. Atención que se va a dar la salida, está prácticamente todo listo, se abrieron los cajones y Miki que ha salido incluso hoy mejor que nunca. Atención porque Miki ha salido perfectísimamente, le vemos por fuera además, vemos por el centro a Crack y por dentro a Moonlight Run, Moonlight Run delante, primer puesto. Segunda posición para Crack, tercero Miki tirando muchísimo, muchísimo. Cuarto cañadío, quinto Dubrovnik, sexto Black Dibble, séptimo saque, muy deprisa van, muy rápido han salido. Vemos que Moonlight Run va tirando muchísimo también y atención a Miki que está tirando más de lo que a su jinete le gustaría seguro y que casi sin querer se coloca delante. Primer puesto para Miki, segundo para Crack, tercera Moonlight Run que parece que se serena ya un poquito tras una salida muy muy ardiente. Cuarto cañadío, quinta posición para Dubrovnik, caballo al que normalmente le cuesta también seguir un paso tan vivo. Sexta posición para Black Dibble y cierra el grupo Usaken. Estamos en plena recta de enfrente, Miki hoy corriendo un poco a contraestilo pero no le ha quedado otro a Ricardo Sousa, dado lo mucho que iba tirando el caballo. Primer puesto para Miki, segundo Crack, el favorito que marcha muy cómodo, tercero ya es cañadío, empieza a ceder Moonlight Run, progresa Black Dibble, progresa Dubrovnik. Se queda último Usaken, estamos en la curva, Miki y Crack en las dos primeras posiciones. Tercero cañadío, Black Dibble abranza por fuera, por dentro intenta progresar Dubrovnik. Están entrando en la recta definitiva, se queda ya Moonlight Run, Miki primero, segundo Crack, tercero cañadío, cuarto Black Dibble, quinto Dubrovnik, sexto Usaken. Estamos en la recta definitiva, se abre un poco Miki al centro de la pista, el hueco lo aprovecha cañadío. Miki que viene abriéndose por fuera Crack, más al exterior Black Dibble. Primer puesto por dentro para cañadío, atención a cañadío. Cañadío, vuelve Miki, por fuera Black Dibble, vuelve Miki por el centro, ha llegado Miki que gana, Miki que ha ganado la carrera. Segundo puesto por fotografía entre Black Dibble y cañadío, pero ganó Miki. Fíjense, el caballo le parecía que le habían superado, que le había superado cañadía por dentro. El caballo entró en la recta, empezó a abrirse, parecía que no quería saber nada, pero al final volvió. Pero ganó Miki número 4, segundo puesto, habrá foto entre el 1 Cañadío y el 7 Black Dibble. Cuarta posición para el número 8, Usaken. Segunda victoria consecutiva de Miki, el tema cajones parece resuelto. Hoy ha salido fenomenal, ha salido como los demás. Lo que hay que trabajar todavía es el tema de la cabeza, de que se emplee con mayor seriedad. El caballo salió como vieron tirando muchísimo, tuvo su jinete que ponerle delante porque no le quedaba otra, porque el caballo iba tirando excesivamente. Y luego entró en la recta y el caballo empezó a abrirse, en Antela recordarán que se iba hacia adentro. Bueno, pues hoy se venía hacia afuera. Al abrirse Miki, José Luis Martínez, veterano, se coló por ese hueco, se metió. Pero parecía que Cañadío se iba a llevar la victoria, los 1.750 metros quizá le han venido un poquito largos a Cañadío. Y al final vemos como vuelve Miki por el centro y finalmente se hace con la victoria. Mientras que por fuera vamos a ver, uff, no sé, ahí mismo en esa imagen no puedo decir si Black Dibble o Cañadío ha sido el segundo clasificado. Remató bien Black Dibble con Baclav Janacek. Aguantó Cañadío al final. Veremos quién es segundo. En cualquier caso vemos ahí la repetición. Ahí vemos ya a Miki que ya se ha abierto. Está por el centro de la pista. El hueco lo aprovecha Cañadío. Y vemos la bonita lucha. Miki ahí vuelve sobre el conductor. Cañadío intenta aguantar con José Luis Martínez. Y buen remate, buen remate por todo el exterior de Black Dibble. Ahí vemos a Ricardo Sousa que se pone de pie en los estribos y celebra la victoria. Y no nos extraña porque hacer ganar a este caballo no es nada fácil. Y Ricardo Sousa, que es un gran aprendiz portugués, entiende fenomenalmente a este caballo de la cuadra Carvallop al que entrena José Carlos Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!